¿Y qué tal con la lectora? Yo soy Bruno y este es mi canal Abnormal Reader y hoy les traigo un nuevo video, y qué mejor, una bitácora de lectores. Espero que les guste. ¡Comenzamos! Y bueno chavos, como saben, la bitácora de lectores es un proyecto que tengo en conjunto con tres amigas mías de Booktube y que cada mes vamos a invitar a una nueva persona. En esta ocasión le toca a Gaby. Y bueno, chicas, preséntense. Hola, bienvenidos a un nuevo video de bitácora de lectores. Yo soy Nayeli del canal Mew Raiders y en esta ocasión estamos en el canal de Bruno para un nuevo video. Hola amigos de YouTube, yo soy Lupita, mi canal es Lupita Angel y hoy estamos de visita en el canal de Bruno Abnormal Reader. Hola chicos, yo soy Karina del canal Berry Books. Hola a todos, mi nombre es Gaby del canal Soy Locos Literarios y quiero agradecer a Bruno por hacerme la invitada del mes de bitácora de lectores. Y bueno, en esta ocasión tienen una serie de preguntas bastante interesantes, entonces espero que se diviertan bastante. Espero que no se sientan ofendidos por lo que vamos a decir. Es solo nuestra opinión y lo que cada quien pues siente sobre diversos temas. Son varias preguntas, un poco indiscretas, así que comencemos. ¿Te gustan los viejitos? Cierto. Ay, no me importa la edad. Poquito. Claro que sí, los clásicos son muy buenos. Claro que sí, tengo que aceptar que esa madurez, experiencia que tienen, te hace mejorar mucho como persona. ¿Prefieres en la cama o en la sala? En los dos lugares. Yo prefiero siempre en la cama, es más, más cómodo. Pues donde sea, pero prefiero la... en la cama. Por la noche prefiero en la cama y por el día en la sala, aunque me es indiferente, en los dos lugares me es muy placentero. En la cama. ¿Te gustan más de día o de noche? De noche. Prefiero la noche. No importa la hora, pero prefiero la noche. Ambos. Cualquier momento es bueno para ser chico. Lo mío, lo mío es la noche. Prefiero en la noche, es más a gusto y sin que nadie te moleste. ¿Cuántos al mismo tiempo? Tres o cuatro. Hasta cuatro, no hay pedo. Varios, me gusta tener muchos al mismo tiempo. Pues con los que alcance, con los que pueda. Generalmente solo uno, aunque ha habido sus excepciones, pero generalmente suelo ser fiel. ¿Te gustan duras o blanditas? Duras. Pues ambos. Obviamente duras. Me iré con duras. Duras. ¿Les dejas tiradas después de un rato o les das su lugar? Les doy su lugar. Si me gustó mucho, le doy su lugar. Si no, probablemente lo deje botado. Digamos que los dejo tirados después de un tiempo. Tengo que ser totalmente honesto. A veces les dejo tiradas, otras veces les doy su lugar. Les doy su lugar. Inmediatamente van a donde deben ir. ¿Lo has hecho en el piso? Sí. Sí, sí lo he hecho en el piso. Sí, creo que sí. Las primeras veces fueron en el suelo. Lo he hecho en casi todos los lugares posibles. Sí, algunas veces. Cuando tienes muchas ganas, ¿te esperas a llegar a tu casa o lo haces en la calle? En la calle o donde esté. Hay momentos en que no puedes evitarlo. Es tan bueno que en cualquier lugar. Lo hago en donde sea, como ya dije. En la calle. Si tengo ganas, donde sea es el bar correcto. No importa donde esté. La verdad es que leo donde sea, entonces lo hago donde sea. ¿Te han logrado llegar hasta lo más profundo? Lo he logrado sola. Creo que he logrado llegar hasta lo profundo. Sí, la verdad es que sí. Son pocos, pero sí. Creo que sí, pero pocos. Yo creo que sí. Hay algunas ocasiones en que es inevitable. Te conquistan y simplemente, pues, te tocan el corazón y hasta más. ¿Te gusta repetir? Sí. Si es bueno, sí. Si no, no tanto. Eh, casi no, aunque hay unas ocasiones especiales, pero en general no. Si disfrute mucho, pues claro que con gusto le doy otra ronda. Sí, las veces que sea. Sobre todo si es algo ligero. ¿El tamaño importa? A veces no. No, no es importante. Si me gusta, pues sí. Si no, pues lo siento, lo tengo que dejar. Así que tiene que ver más con cómo me sentí. Para mí no, en realidad no importa. Para mí sí. Los prefiero grandes. ¿Extranjeros o nacionales? Ambos. Pues todo depende. Creo que hace tiempo hubiera sido para mí muy fácil decirles extranjero. Pero últimamente he estado conviviendo con más personas de mi país y creo que también tienen lo suyo. Tengo más amor por las extranjeras hasta ahora. Mientras sea bueno y esté bueno, no importa si es extranjero o es nacional. En este caso voy a decir que me voy con los extranjeros, aunque me falta explorar más con algunos nacionales. ¿Te gustan los tríos? Sí. Vaya, he tenido hasta cuartetos. Sí, la verdad prefiero que sean muchos a que sean pocos. En general no, soy bastante fiel con el... o el autor, el que estoy... Uy, claro que sí. Y entre más mejor. ¿Qué tan grandes te gustan? Medianos. La verdad me gustan muy, muy grandes. Como ya mencioné, el tamaño no importa. Creo que en este caso, entre más grande mejor. Grandes. Yo no tengo problema. ¿Cuánto tardas en hacerlo? Varía según el ejemplar. Pues depende. Puede ser unas pocas horas hasta un año. Pues creo que depende del tamaño. Si son muy grandes me tardo un poquito más. Y si son chiquitos, pues más rápido. Si me convencen, pues lógico que tardo menos porque más rápido se da la cosa. Pues digamos que un tiempo considerable. Tampoco soy un mega dios, pero sí, lo suficiente para acabarlo bien. Depende del tipo. ¿Puedo tardar chiquito o puedo tardar? Mucho. ¿Te gustan los negros? Mucho. Pues no es como que a propósito busque que sean negros, pero regularmente, últimamente como que está muy de moda, entonces eso es lo que hay, pues lo que uno toma. Sí, sí, sí. Tengo varios negros que he disfrutado mucho. La verdad no, prefiero los de color. Pues sí, en realidad no soy racista y estoy abierta a todos los diseños. ¿Con quién fue tu primera vez? J.K. Rowling. Eso es enfermo. No me acuerdo exactamente, fue en la escuela. Mi primera vez fue con Dan Brown. Pues no fue la primera novela, pero creo que uno de los primeros cuentos que leí fueron los de Hans Christian Andersen, así que... Si mal no recuerdo, mi primera vez fue con una mujer y es Kristen McDonnell. ¿Comes mientras lo haces? No. Pues miren, yo me rijo sobre el hecho de que comer es un placer, ¿no? Y sí, sí, sí. Sí como cuando lo hago, en ocasiones. Sí, también bebo y hago muchas cosas mientras leo. Bueno, todo depende de qué tanto me gustó. No, eso es imperdonable y resulta un poco asqueroso, así que no. Bueno chicos, eso fue todo. Como ven, no se preocupen, no se alteren, no estábamos hablando de nada pervertido. Más que nada fue para que ustedes escucharan atentamente y estoy segura de que no pensaron mal. Bueno, muchísimas gracias a las chicas por participar, sobre todo a mi aijada. Y espero que les haya gustado, repito, el concepto es algo extraño. Cabe aclarar para todas las personas que no entendieron, todo esto se refiere a libros y autores. Los cuartetos es si has leído varios libros al mismo tiempo. Si te gustan los negros son libros de tapa gruesa, blanditas o duras, pasta blanda o pasta dura. Extranjeros o nacionales, pues autores extranjeros o nacionales. O sea, eso es, o sea, preguntas morbosas sobre la literatura. El punto es este, que eso ha sido todo por este video y ya saben, yo soy Bruno. Esto es Abnormal Reader. Si les gustó el video, pícanle en el botoncito de aquí abajo que dice suscribirse, es absolutamente gratis. Y eso ayuda a que tengamos mejor contenido en un futuro. Dale like si te gustó y comparte con tus amigos para que cada vez seamos más lectores anormales. Recuerda que aquí abajo en la caja de descripción te voy a dejar todas mis redes sociales. Y las de mis compañeras para que vayas, nos sigas respectivamente y estemos en mejor contacto. Y recuerda, yo soy Bruno, esto es Abnormal Reader. Bye.